Bienvenido Felipe, gracias por verte acá. Estás acá, aparte, obviamente, porque escribiste este libro, Mujeres Tenían Que Ser. ¿Por qué decidiste escribir este libro? Bueno, un poco pedido, me pidieron muchas lectoras. Las mujeres te dijeron, basta de San Martín, Belgrano, todo lector. Todos lo hicimos por una mujer. La verdad que fue muy pedido, muchas mujeres en las charlas, en el sitio web, muchas pidiendo un libro sobre mujeres. Y bueno, tomé la decisión hace dos años, empezar a meterme en el tema y hace un año y medio que empecé a trabajar en el libro. ¿Y cuando empezaste a meterte en el tema, en un momento te arrepentiste? ¿En algún momento dijiste, upa, ¿dónde me metí? No, no, sí me sentí en qué me metí, sí, varias veces. Pero vale la pena, absolutamente. ¿Es más difícil escribir eso sobre mujeres? Es difícil por la falta de documentación, por lo sesgado que está el tema, por la historia machista que tenemos, acá, no solamente acá, en el mundo. Esta idea de que la mujer es, hay una gran mujer detrás de un gran hombre, digamos, ¿no? Siempre detrás. ¿Te llamó la atención eso? O sea, si bien todos sabemos que vivimos rodeados del machismo y ese patriarcado, digo, ¿te llamó la atención estudiando la historia? Sí, me confirmó, digamos, ¿no? Yo no tenía la sospecha y esto te confirma, te ratifica el rol de la iglesia, el rol del autoritarismo, el machismo, ¿no? Esta cobardía tan horrible que es el machismo, ¿no? Es eso, en definitiva, es una cobardía encubierta de poder, ¿no? El tomársela con las mujeres, con los niños, porque creo que van juntos en esta edad de la violencia familiar, ¿no es cierto? Y hay un tipo de hombre machista violento que es bastante categórico y que atraviesa la historia, ¿no? Y lees algo de hace 200 años y parece también que lo podés estar leyendo hoy, tranquila. Empieza por, como dicen muchas de estas campañas, ¿no? Empieza por la violencia verbal y luego sigue por la violencia real. Y esto es histórico y hay gente que lo ha justificado, ¿no? Es decir, una de las justificaciones es la inferioridad de la mujer, que se sigue, viene sosteniendo desde la Biblia para acá. La mujer como un ser peligroso, un ser deseante, lo deseante como algo malo, tanto en Eva como en Pandora, el mito griego como el mito bíblico, pone a la mujer en un lugar muy complicado, ¿no? La que tiene el mal. La que tiene el mal. Como inclusive en muchos casos gravísimos de violencia, en donde se termina diciendo algo tal vez hizo para llevar a ese cuadro de violencia, ¿no? Efectivamente. Hablábamos en la pausa, los casos de violación, donde la primera sospecha recae sobre la víctima. Es una cosa... ¿Qué habrá hecho ella? ...inaceptable, ¿no? Es inaceptable. Se ha hecho el título, ¿no? De tu libro juega un poco con eso, me imagino. Sí, juegan con una frase maldita que, como hicimos con algo que han hecho, digamos, acá también la idea es transformarlo en positivo. Es decir, las personas que lean el libro se van a dar cuenta que tenían que ser mujeres para hacer todo lo que han hecho por lograr sus derechos, ¿no es cierto? O sea, darle un sentido positivo, sí. Acá en el libro, en un momento arranca, mejor dicho, diciendo La mujer es el negro del mundo, piensa en ello. Haz algo para cambiar esa situación. La obligamos a pintarse la cara y bailar. Si no quiere ser una esclava, decimos que no nos ama. Si es verdadera, decimos que trata de ser un hombre. Mientras la rebajamos, fingimos que está por encima de nosotros. Esa es parte de Woman is the Negro of the World, de John Lennon. John Lennon. Y en este libro hay muchas de esas mujeres que empezaron a revertir un poco, o a intentar revertir algo en la historia. Totalmente. ¿De qué mujeres hablas acá? Sí, esa canción de Lennon a mí me inspiró muchísimo, ¿no? Creo que lo dice todo, lo dice todo. Y tiene que ver con un momento particular de la historia del mundo y los Estados Unidos, donde él estaba viviendo, que era el nacimiento fuerte, el movimiento feminista de la última etapa, con John Baez, toda esa movida anti-Vietnam y contraria a la guerra y en favor de los derechos de la mujer. Y es impresionante, la verdad, que la nación. Y ahí, bueno, sí, claramente hablamos de las que se opusieron a eso, arrancando en la conquista, donde aparece un símbolo que es Malinche, la mosqueta que colabora con Cortés, que aparece como la gran traidora. Y cuando se habla de historia colonial siempre se recuerda a esa, pero se olvida a todas las guerreras, a todas las mujeres que se opusieron a la conquista española, ¿no? Digamos, empezando por la primera de todas, que es la primera rebelde americana, que es Anacaona, que fue una líder taína, de las primeras culturas con las que se encuentra Colón, que hace una gran rebelión junto a su compañero, Caunabó, que es la gran rebelión antillana que se produce a meses de la llegada de Colón. Cosa que no se nos cuenta, siempre se nos dice, llegaron los españoles, les recibieron como dioses, se sometieron. De hecho, en ese sentido, justamente las comunidades originarias tenían una sociedad bastante más igualitaria, ¿no? Que la que trae el colonizador. Particularmente esta sociedad del primer encuentro, que son taínos y arahuacos, que no eran culturas guerreras, eran culturas más bien de la convivencia, donde realmente era una situación muy igualitaria ante los sexos, y había una gran libertad sexual, es decir, el sexo era tomado con total naturalidad, y se veía, la virginidad no tenía ningún sentido particular, ni ningún valor en particular, y por lo tanto la mujer que tenía una vida sexual, no se la consideraba así, porque no se hacía este distingo, ¿no? Era así, era natural. Pero en la mirada europea, digamos, porque así habría que entenderlo, la mujer que tenía una vida sexual activa, era algo muy saludable, porque se pensaba que tenía más posibilidad de ser feliz, ¿no? Que aquella que llevaba virgen, cosa que no existía en esa comunidad, porque la virginidad como tal no existía. Por eso costaba tanto entender esta virginidad de María, y el envioseamiento de una virgen, y hay diálogos muy interesantes entre caciques y obispos, donde ellos le plantean por qué resaltan tanto la virginidad y no la maternidad, que es algo tan hermoso, en la madre de Dios, como le decían a ellos que era esta mujer, bueno, por qué la virgen y no la madre, ¿no? María. Lo entendían, porque no era un valor para eso. Exactamente. La maternidad, por supuesto que sí lo era para todas estas culturas americanas, un valor central, ¿no? La virginidad, ¿no? Que no era algo importante. Acá dice Lennon, la obligamos a tener y criar a nuestros hijos, y después la hacemos a un lado para ser una gallina vieja y gorda. Exactamente. ¿No? Sí, sí, todo lo que dice uno podría avalarlo, porque es realmente un poco esa imagen, ¿no? De esa contradicción de la relación del hombre para con la mujer, ¿no? ¿Y cuánto de eso todavía conserva nuestra sociedad? Yo creo que hay bastantes cosas. Hemos avanzado mucho en derechos, en la posibilidad de que la mujer acceda a fundamentales posiciones de poder, sea presidenta, o ocupe cargos directivos en empresas, pero todavía tenemos una deuda importante, que básicamente es lo que tiene que ver con la violencia de género y con el tratamiento de los medios, ¿no? De cómo aparece la mujer en los medios, cómo es tratada, como objeto, todo eso que parece inocente termina haciendo algo que va ayudando a la violencia, ¿no? Sí, sí, está rodeada de simbologías tremendas. Claro. Sí, sí, la cosificación de la mujer es algo que habilita o facilita la violencia. Claro, eso es lo normal, lo natural. ¿Y qué otras mujeres podés contarnos de esto? Bueno, de las nuestras, obviamente, Juana Zurduy, que es un personaje muy conocido, seguramente, o muy renombrado, por ahí. ¿Descubriste cosas nuevas de Juana? Sí, bueno, Juana, básicamente, lo que me parece interesante decir es que fue una mujer de una familia de buena posición, de Chuquisaca, de la actual Bolivia, y que dejó todo para luchar por la independencia, que fue una heroína plena, que iba a perder todo en esa guerra, su marido, cuatro de sus cinco hijos, insobornable, una mujer de una gran capacidad estratégica y táctica, o sea, ella armaba partidas de mujeres y de hombres que combatían al español, y una mujer increíble que iba a terminar muy mal en la miseria, como en la mayoría de nuestras guerreras, y me gustaría rescatar a una que es muy desconocida, que es María Remedios del Valle, que fue una negra liberta, que se incorpora al ejército del grano con su marido y sus dos hijos. El parte es muy lindo porque dice, dos hijos, uno del corazón y otro de la vida, o sea, como que había adoptado a un muchacho. Perdóname, ¿se incorpora al ejército y esto estaba todo bien? Sí, porque era bastante frecuente que las mujeres acompañaran a sus maridos y a sus hijos a pelear, ya sea para atenderlos, para lavarles la ropa, para hacerte enfermeras, y ella va a tener un rol muy activo, que va a ser enfermera, pero también va a ser capitana, va a pelear, va a ser espía, una vida de película, está siete veces por ser fusilada por los españoles, se escapa, vuelve a pelear. Bueno, termina todo este circuito de guerras y de coraje insólito realmente, y termina en la miseria pidiendo limosna, y ahí descubierta por Viamonte, el general Viamonte que era compañero de él en el ejército del grano, y ahí pide que se la reconozca, que se le dé un subsidio y se la nombre la madre de la patria. Y María Remedios del Valle es nuestra madre de la patria, lo que pasa es que por su condición de negra, cuando se produce el proceso inmigratorio y la Argentina quería aparecer al mundo como un país blanco, receptores de blancos europeos, quedaba mal en ese concepto tan mitrista de la historia, una madre de la patria negra, y fue corrida de la historia absolutamente. Felipe, ayer hablábamos, estamos en Santiago del Estero, hablábamos de la importancia para Belgrano de la educación, de hecho donó, bueno, mejor que yo, el premio para la construcción de cuatro escuelas, una de ellas en Santiago. Que no se construyeron. Bueno, finalmente, ayer veíamos cuatro construidas. También él hablaba de la educación para todos, ¿no? La importancia de la mujer en la educación. Absolutamente. En un tiempo donde por ahí todavía no se hablaba, no se pensaba en la mujer. Sí, es interesante hablar también de los hombres que sí hicieron cosas por las mujeres, que fueron muchos, por cierto. Uno de ellos, Belgrano, un tipo que tenía muy claro que había una igualdad absoluta ante los sexos, que no había diferencias de capacidad, y él hablaba que la mujer tenía que instruirse y también tenía que ser quien enseñe. O sea, que la mujer tenía un don natural que era la enseñanza y la crianza que debía ser aprovechado en las aulas, ¿no? Claro. Y él habla de la igualdad de sexos y la posibilidad y la necesidad de educar a la mujer. Es un pionero en este sentido porque, fíjate vos, que mientras él escribe esto, que es 1795, en plena colonia, acababan de guillotinar a una mujer en Francia, en plena revolución jacobina, por pretender los derechos de la mujer y la ciudadana, que fue Olimpia de Gouges, ¿no? Bueno, ya que mientras que en París, el lugar más avanzado, más progresista, pasaba esto, acá teníamos un señor que decía, no, no, la mujer tiene sus derechos, merece tener sus derechos, que era Manuel Belgrano. Este libro va desde la época de la Conquista hasta 1930. Sí. Hablás de esas mujeres en todo ese periodo. Imagino que estarás trabajando en un segundo libro que hable de 1930 a hoy. Sí. ¿Qué mujeres de hoy podrías citar como continuadoras de este trabajo? Yo creo que hay muchas mujeres importantes, que un poco bajo la marca de las madres de Plaza de Mayo y Abuelas, han aparecido mujeres, las madres del Paco, por ejemplo, que son mujeres extraordinarias, que trabajan en un nivel de desigualdad tremenda, con un estigma que tiene mucho que ver con lo social, con lo político. Mujeres como Susana Trimarco, el caso Marita Verón, que es un emblema, me parece a mí, de la lucha por un tema tan tremendo como es la trata, que por suerte hoy se dice, la trata de personas, hasta no hace mucho se hablaba de la trata de blancas, porque la trata de negros parece normal. Ahí estamos viendo algunas imágenes de las mujeres que vamos nombrando. Viste, se decía eso porque la trata de negros parecía como que estaba justificada, entonces se decía la trata de blancas, ¿no? Y la trata en la Argentina tiene una historia larguísima y negra. Creo que hay muchas mujeres que han seguido ese camino y que muchas son anónimas y que siguen luchando cotidianamente, las mujeres que atienden los comedores, que cuidan a nuestros chicos, bueno, las docentes, tantas, ¿no? Que siguen en la lucha, me parece a mí, sin duda. Felipe, este libro ya es best-seller, bueno, has tenido varios. Queda claro que desde hace años a esta parte los argentinos estamos como ávidos de historia. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que hubo un momento muy importante donde los argentinos empezaron a interesarse por la historia, que fue el 2001, ¿no? Hubo ahí como un quiebre de la conciencia nacional, nos fundimos, y la gente empezó a querer saber por qué habíamos llegado a esa situación. Evidentemente las explicaciones no estaban en los 10 años anteriores solamente, sino en todo un proceso histórico. Yo creo que empezó un interés por la historia, no por cualquier historia, sino más bien por la historia de aquellos que nos tomamos el trabajo de explicarle a la gente las cosas, ¿no? Creo que hay una historia académica que se resiste a contarle a la gente las cosas y que se hablan entre ellos y para ellos. Y hay otros que pensamos que es muy importante que la gente conozca la historia y trabajamos en la difusión de la historia, ¿no? Son dos concepciones diferentes. A propósito de esto, la historia está escrita muchas veces por hombres, ¿no? Exactamente. Esto en ese sentido es innovador también. Pero él es hombre. Y acá es al revés. Sí, pero desde los hombres. Hay muy buenas historiadoras argentinas de tema género, y para mí era un desafío como hombre también, cómo iba a caer el libro les cayó muy bien. ¿Y qué te dijeron? ¿Tuviste respuesta? Sí, me interesaba particularmente alguna de ellas, como Dora Barrancos, que es para mí la mayor especialista en el tema de género en la Argentina, que me acompañó mucho y me gustó mucho el libro, lo cual para mí fue muy importante. Una tranquilidad. Sí, porque bueno, es un tema nuevo para uno, ¿no? Y uno lo toma con mucho respeto y hay que hablar con la gente que sabe, obviamente, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender. Esto es lo lindo que tiene esta profesión. Si andás por la vida diciendo que sabes todo, es un tarado. Te perdés la vida. Entonces está muy bueno ir aprendiendo, incorporando cosas. Y por suerte cayó muy bien el libro en esos ámbitos, ¿no? Si tuvieras que llevar al cine alguna de estas historias que escribiste en el libro, ¿cuál elegís? Bueno, varias. Una de estas que te decía María Remedios, que me parece que es una historia increíble. Después, yo creo que la de Julieta Lanteri, que fue una mujer que luchó por los derechos civiles de la mujer, cuando la mujer no podía votar. Es una mujer italiana que se nacionaliza a Argentina. Se da cuenta que nada le impide votar. Cuando se nacionaliza, ¿por qué no puede votar? Recurre un juez, la habilita para votar. Pero luego viene la lesa a Espeña, que es voto universal masculino, lo cual es una gran contradicción, ¿no? Universal masculino, pero bueno. Universal nada. Aparece el padrón militar. Esa pide hacerle el servicio militar para poder votar. Le dicen que no. Sigue luchando perseverantemente. Es una gran luchadora contra la trata, por el derecho civil de la mujer. Y bueno, va a luchar toda su vida hasta que muere en un muy sospechoso accidente, si podemos llamar accidente, a un auto que se sube contra mano y marcha atrás en la Valle de Gana del Norte y la mata, ¿no? Así que yo creo que eso de accidente no tiene mucho. Lo manejaba un fascista ese auto, miembro de la Legión Cívica. Se la tenía jurada, esta mujer, por todas sus ideas de progresistas, luchadora con temas muy duros, porque la trata siempre estuvo muy vinculada al poder, particularmente en los años 30, 20 y 30. Así que ella se había metido con gente muy pesada, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchas historias podrían ser ciudadanas al cine, sin duda. Nuestra compañera Tamara. Te quería preguntar recién, Carla, te preguntaba cuál de estas historias llevarías al cine. Y yo te quiero preguntar, ¿a cuál de estas mujeres invitarías al cine? ¿Cuál de estas mujeres crees que te seducen? Mirá, llevaría varias, una fila de plateas, ¿no? ¡Epa! Mirá que bien, ¿eh? Te lleno el cine con todas. Sí, sí, y hay muchas, sí, sí, para tomar un café, porque la verdad que son historias tan fuertes. Mujeres que te apasionan, que te enamoras en distintos sentidos. Y hablaste del tomo 1, ¿no? Carla te hizo una pregunta, me dijiste, ¿del tomo 1 llevaría al cine estas historias? ¿Desde el tomo 2, digo, de las mujeres actuales? Bueno, en el tomo 2, imaginate que tenés a Vitorio Campos y Vino Campos, Evita. También necesitas un cine, me parece. ¿Sobre Evita estás trabajando en un libro? Sobre Evita estoy trabajando en un libro. Se ve de un libro aparte. Sí, saqué un libro, se cumplen 60 años, Evita, ahora. Y aparecieron algunas cosas que me parece interesante rebatir. O sea, hubo algunos artículos muy malintencionados sobre la última etapa de la vida de Evita, que tiene que ver con una supuesta lobotomía que nunca existió, ¿no? Que trata de bajar un poco lo que le pasó a Evita en su última etapa. Una mujer muy lúcida que hasta último momento siguió reclamando y luchando por los pobres. Y sus últimas palabras tienen que ver con eso, ¿no? Y esa lobotomía anularía todo eso y la dejaría en un lugar que no estuvo, por otra parte. Porque científicamente está comprobado que no fue así. Pero bueno, es un libro que habla de su vida entera, una vida ejemplar, una vida de una mujer que vino a cambiar la historia argentina, ¿no? Con una potencia única realmente. Y por eso todavía hay gente que la ama y gente que la odia. Es increíble, pasaron 60 años, ¿no? Y ha dejado una impronta muy fuerte. Y una cosa que creo que reconocen las peronistas y no peronistas es que habilitó a la mujer a participar en política, no solo por el voto, sino porque una presencia tan fuerte en la política habilita que comunistas, socialistas, radicales, lo que sea, bueno, tengan más ganas de... Abre la puerta. Puso a la mujer en la mesa de discusión. Absolutamente. Aquellas que la odiaban también, ¿no? Porque evidentemente una presencia tan fuerte como esa... Y además algo de lo que la gente se suele olvidar es que la mujer habilitó el voto, pero habilitó también la elección de mujeres para cargos electivos. O sea, no solo la mujer votó, votó la mujer, sino que había... Se podía elegir a una mujer. Claro, diputadas, senadoras, se empezó a poblar la Cámara de Diputados de Mujeres, lo cual era muy importante. Queda mucho por hacer todavía. Yo creo que queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Me preocupa particularmente el tema de la violencia, ¿no? Creo que hubo 230 muertes el año pasado, violencia de género, mal llamado crímenes pasionales. Femicidios. Habría que armar un femicidio, exactamente. Habría que ir armando un diccionario para ciertos medios, ¿no? De no repetir esa barbaridad de crimen pasional, ¿no? Y creo que hay mucho para trabajar y poner en la balanza, ¿no? Todo lo que se logró, que es mucho, y todo lo que falta. Así que el libro pretende también ser un aporte en ese sentido, ¿no? Que empecemos a instalar esto como algo natural. Creo que es incorporar a la mujer a la historia y al debate, ¿no? Que no sea algo raro hablar de la mujer y la historia, por ejemplo. Ojalá. Gracias por el aporte. No, por favor. Muchas gracias. Me llevo... No, 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 mil libros me lo llevo. Gracias por haberme. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos estaremos... Y seguro acá, el tomo 2, ya te vamos a tener. Gracias. Gracias.